Estas patatas podrían no llegar al estómago de ningún comensal. En este restaurante de Lübeck, cerca de Hamburgo, 17 clientes resultaron infectados por una cepa particularmente rara y virulenta de la bacteria E. coli antihemorrágica. Incluso uno de ellos murió. Vacío. Así está el establecimiento desde entonces. Como consumidor final nosotros no somos responsables porque no podemos saber si la mercadería está contaminada o no, no tenemos cómo saberlo, argumenta el chef. El restaurante vio caer su volumen de negocios en 60% en dos semanas. Como en muchos otros locales, la ensalada desapareció del menú, para desesperación de los horticultores, sobre todo de la región del norte de Alemania, declarada punto de partida de la infección. En este mercado de Lübeck los verduleros ya no tienen tantos clientes. Ni siquiera indicar la procedencia de la mercadería sirve para tranquilizar a los consumidores. Según este vendedor, ni siquiera bajando los precios de los pepinos, por ejemplo, logran que la gente compre. Sin duda tomará tiempo para que los clientes vuelvan al mercado, más aún cuando es posible que jamás se encuentre el vector de transmisión. El 8 de junio, el ministro alemán de Salud anunciaba buenas noticias. La epidemia estaría retrocediendo. Aún no es tiempo de levantar la alerta, pero tras el análisis de los datos y cifras suministradas por el Instituto Robert Koch, tenemos razones para mostrar un optimismo moderado. El número de nuevas infecciones bajó de manera sensible en los últimos días, declaró. La investigación para encontrar el origen de la bacteria continúa. Mientras tanto, la Unión Europea espera desbloquear más de 150 millones de euros de ayuda para los agricultores del viejo continente.